Los primeros días de noviembre, que se ubican como la semana epidemiológica 44, que va del 31 de octubre al 6 de noviembre, registró 2,537 casos nuevos de COVID-19. Mientras que si lo comparamos con la semana pasada, se contabilizaron 3,411 casos. Esto representa una disminución del 25.6%, con un promedio de casos de 362 diarios. Los fallecimientos de la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre fueron 87, mientras que la semana anterior fueron 97. Esto es una disminución del 11.4% de la mortalidad de una semana a otra. El promedio en este momento es de 12 personas fallecidas por día. Durante la semana epidemiológica 44, el promedio de casos hospitalizados fue de 550, mientras que el promedio para la semana 43 era de 688 casos ingresados, evidenciando una disminución del 20% de las hospitalizaciones totales. De igual forma, la semana epidemiológica 44 registró 215 nuevos ingresos hospitalarios y 291 para la semana 43. Esto representa una disminución del 26.1% en cuanto a nuevos ingresos a hospitales. Para este martes 9 de noviembre, se registraron 324 casos a nivel nacional, 12 fallecimientos y se mantienen 464 personas hospitalizadas, 5 en centros privados y 459 en el sistema público. Del total de hospitalizaciones, están 193 en UCI y 271 en salón. El 58.8% de los fallecimientos de semana epidemiológica 44 se registraron en el grupo de edad de 65 años y más, 26.8% en el grupo de 50 a 64 años, 13.4% de 18 a 49 y el 1% en menores de edad. Al 9 de noviembre, se contabilizan 7.164 fallecimientos acumulados relacionados con el COVID-19. 11.2% a 59. 12.3% a 9.3% a 59.1% a 59.1% a 59.1% a 59.1% a 59.1% a 59.1%. Gracias.